Soy el gran culpable de todas mis penurias De todos los fantasmas que me penan No quiero estos lamentos Enfrento el desconsuelo Siento que siempre estuve preparado Para Desdibujarme De todas las penuras Desescribirme De todos esos besos que te di Voy a soltar estos brazos y partir Desconectarnos Creo que no hay que juntarnos más Eres la culpable De todas tus penurias De todos los fantasmas que te penan Desdibujarme Desdibujarme De todas las penumbras Desescribirme De todos esos besos que te di Voy a soltar estos brazos y partir Desconectarnos Creo que no hay que juntarnos más Sabes que no hay que juntarnos más De todas las penumbras De todas las penumbras Desescribirme De todos esos besos que te di Voy a soltar estos brazos y partir Desconectarnos Creo que no hay que juntarnos Creo que no hay que juntarnos Para no vernos por acá